José Carballo, dale Javi. ¿Las palabras del profesor? Sí, ya está acá el profe Álvaro Gutiérrez y José Carballo, capitán del equipo. No va a aceptar preguntas, va a dar unas palabras, directamente. Por la manera que se desarrolló el partido, creemos que no hay esa diferencia en el marcador. Pero bueno, creo que el partido empezó de una manera pareja, donde tuvimos 10 minutos de desconcentración y ahí vinieron los dos goles de ellos y a partir de ahí creo que nosotros jugamos desordenados, desatentos. La verdad nos sacó el partido, ese 2 a 0. No estuvimos claros en el banal jugada, no estuvimos precisos en el control de la pelota y el pase. No estuvimos atentos en la presión posterior cuando perdíamos la pelota. Sabíamos que era un partido difícil y que cuando vas perdiendo en tu casa con toda la hinchada, puede pasar, la verdad que puede pasar, no es excusa. Y bueno, la verdad que el gol que hicimos fue... O todos los intentos que tuvimos fueron por individualidades, no fue ninguna realmente por jugadas, por orden, por llegadas hilvanadas. Y la verdad que hoy me voy muy, pero muy triste. Lamentablemente este terrible resultado pasó acá en el Clásico, ¿no? Lo peor que nos podía pasar era eso. Así que, nada, no tengo más palabras para decir. Yo no voy a hacer una crítica individual de ningún jugador, ni nada. Simplemente quería venir acá por respeto a su trabajo. Pero la verdad que estoy muy dolido. Le agradezco mucho, profesor. Vamos a pasar a la primera consulta para José Carvalho. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, gracias primero por el tiempo. Estamos en vivo para tiempo extra, para Gol Perú. ¿Por dónde crees que pasa el tema de la derrota el día de hoy? ¿Dónde es que se desequilibra el partido? Porque lo explicaba bien el profe, tuvimos minutos iniciales hoy día en el que cualquiera que veía el encuentro decía está para cualquiera de los dos lados. ¿En qué momento se desequilibra tanto? Incluso en el segundo tiempo, cuando lo descuentan, se podía empatar el partido. Bueno, primero, buenas tardes. También decir que el grupo y el equipo está muy dolido, muy triste. La verdad que Camerín con mucho dolor por la cantidad de gente que vino, porque también vinieron nuestras familias, porque toda esta gente quería vernos ganar hoy día y no fue así. Lamentablemente, un resultado duro, donde como bien lo marcó el técnico, creo que tuvimos diez minutos de concentración y Alianza lo concretó bien en el primer tiempo. Con un 2-0, siento que igual comenzamos un poco mejor en el segundo tiempo, pero nunca encontramos un juego. Nos costó. Alianza nos controló el podio bien y, bueno, lastimosamente tuvimos un resultado muy duro hoy día, ¿no? Pienso que yo, bueno, y todo el equipo al cual estoy representando hoy día somos de reto, somos de, no somos de abachar la cabeza. La 1 es de abachar la cabeza. Duele, sí, duele, es duro, pero tenemos otra final el día sábado y tenemos que levantarnos, tenemos que levantarnos porque no conozco otra, no conozco otra, no conozco otro camino, no conozco, somos de retos y seguramente después de este resultado levantarse va a ser un reto grande, pero siento que lo vamos a lograr. Sí, pasamos a la segunda consulta. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes para ambos. Andrea Closa, de RPP. Creo que básicamente luego de un resultado así la pregunta sería si es que si es que el cuerpo técnico va a continuar al mando. Entiendo que el profesor no quiere responder, pero le voy a preguntar entonces a José Carvalho si es que el grupo todavía respalda al cuerpo técnico. Bueno, es una pregunta que no no viene un poco al caso ahorita que yo te la responda, ¿no? Obviamente que somos un equipo y estamos todos unidos y como te dije, nosotros, y cuando hablo de todos, incluyo el cuerpo técnico y incluyo a todos, somos de retos y el día domingo tenemos un reto durísimo que es levantarnos y como te dije, creo que tenemos la capacidad de hacerlo. Eso es lo que te puedo decir. ¿Me escuchaste? Hola. Quería preguntar de cómo recuperarse de este tipo de derrotas en el clásico. Trabajando. Trabajando, trabajando, seguir mejorando, corrigiendo, asumiendo los errores, asumiendo los errores en primer lugar y seguir trabajando. Ser humildes para reconocer lo que hicimos mal y saber que tenemos que corregir y seguir trabajando. No hay otra, no hay otra, ¿no? Definitivamente duele, como dije, como repito, la gente que vino con la ilusión, nuestras familias y nos duele a todos, ¿no? Nos duele a todos. La verdad que nos duele a todos. Pero no hay otra. Tenemos que trabajarlo en lo, seguramente, en lo físico, en lo táctico, en lo mental, en todo en esta semana para hacer un gran partido el día sábado, el día domingo, perdón, y poder sacar un resultado positivo contra Bois. José, ¿cómo te va? Un saludo para ti, para el profesor Gutiérrez, Gustavo Peralta, equipo EFE y ESPN. Preguntarte primero si crees que con esta derrota la U ya sale de toda pelea por esta primera fase, si lo asumen así. Y segundo, ¿qué decirle al hincha de la U que hoy pide la salida de determinados jugadores y el comando técnico? Tú, como líder, capitán de la U, ¿qué decir al respecto? Eh, la primera, perdón, ¿cuál era? La primera pregunta. Con este resultado. No, 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 yo no creo que todavía estemos fuera de pelea. Creo que el puntero nos lleva cinco puntos y faltan nueve fechas por jugarse. Entonces, todavía, mientras matemáticamente se pueda, vamos a seguir peleando, vamos a seguir la ilusión. Entiendo la molestia del hincha, el disgusto. Yo, nosotros somos los primeros que estamos tristes, dolidos, con una bronca tremenda. Y los entiendo, los hinchas, que quieren que salga jugadores, que salga el técnico, que salga... Y es parte del fútbol eso. ¿No? Eso es parte del fútbol. Estamos acostumbrados y a eso. Y lo único, como te digo, que a nosotros nos queda es seguir trabajando. Entiendo el hincha, entiendo la molestia, que obviamente viene, paga su entrada y quiere ver un buen espectáculo y quiere ver a su equipo ganar. Cosa que no se dio. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro, en mejorar y poder el día domingo ganar y seguir en la pelea. Eso nada más. Una cosa que me olvidé decir. Yo, como cabeza del grupo, el primero que tiene que hacer mea culpa soy yo, ¿no? Eso está claro. Este, porque acá ganamos y perdemos todo. Empezando por el que hace la estrategia y siguiendo por todos los que tratan de desarrollarlo. La última consulta. José Martín Bustamante, tú como capitán del equipo y como voz de todos ellos, ¿qué significa para ustedes en lo anímico esta derrota ante Alianza Lima? Como te dije, ya lo he repetido varias veces, es un partido doloroso, duro de asimilar, entiendo la molestia del hincha, somos los primeros afectados que, imagínate. Y no nos queda otra que seguir trabajando nuevamente. Es un partido donde, donde no se, no, 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 como te repito, no pudimos hacer un juego elaborado, nos costó, así que, nada, es una derrota muy triste, muy dura, pero sabemos que el fútbol continúa. No podemos parar y no podemos quedarnos en esto. Tenemos que seguir trabajando, seguir corrigiendo y el día domingo tenemos otra final. Así que tenemos que levantarnos, no queda otra. Muchas gracias. Gracias a nuestro capitán y también a nuestro sindicato técnico. Gracias a los medios que nos han acompañado en esta conferencia de prensa. Gracias. Ahí estaba la conferencia de prensa del profesor Álvaro Gutiérrez y José Carballo, de Universitario de Deportes. Javi, está ahí. Javi, muchas gracias por el trabajo. Canal exclusivo de Movistar TV.